Limpieza intestinal con aceite de ricino ¿Es necesario hacer una limpieza de colon? El aceite de ricino es utilizado desde hace muchos años como remedio natural para la limpieza de colon o limpieza intestinal. El aceite de ricino se obtiene de las semillas del Ricinus communis, una planta que hoy en día es muy utilizada como ornamental. Al utilizarlo como limpiador del intestino, actuará como un laxante estimulador. El aceite de ricino pasa por el intestino y lo lubrica sin absorber ningún tipo de humedad de las paredes intestinales, quitando y limpiando cualquier resto de material fecal. Puedes tomar aceite de ricino solo o mezclarlo con zumo para suavizar su sabor amargo, pero ten en cuenta que su uso prolongado puede tener efectos negativos en la salud. Consulta con tu médico Para evitar dolores abdominales, antes de tomar cualquier laxante, algunos autores comentan que es mejor realizar una limpieza de colon, aplicando uno o dos enemas con agua, para liberar la materia fecal que pueda causar dolor abdominal al ser expulsada por efecto del laxante. Tu alimentación posterior ha de ser transcurridas como mínimo 6 horas y será a base de vegetales, zumos y sopas de hortalizas. El aceite de ricino no deben de tomarlo personas con síntomas de apendicitis, obstrucción o perforación intestinal durante el embarazo o menstruación. Efectos secundarios El consumo de este aceite puede causar náuseas, vómitos, espasmos abdominales o vértigo, por lo que si es la primera vez que utilizas aceite de ricino, te recomiendo que uses la mitad de la dosis y así sabrás la tolerancia de tu cuerpo a este aceite. Ten en cuenta que el cuerpo es sabio y que este tipo de procedimiento no es realmente necesario, ya que el organismo tiene la capacidad de limpiarse por sí mismo. Puedes lograr que el colon se mantenga limpio, llevando una alimentación sana rica en fibra, consume vegetales y frutas, el pan que sea integral, igual que los cereales, beber agua, uno o dos litros diarios y hacer ejercicio con regularidad. De esta forma no tendrás problemas de estreñimiento y si lo tuvieses, consume semillas de linaza. Si persiste el problema, consulta con tu médico. La limpieza de colon es un procedimiento que se lleva a cabo básicamente para que el colon pueda sacar todo su contenido. Se habla de alimentos que no han sido digeridos adecuadamente, sobre todo la carne, que puede contribuir a la formación de toxinas. Hay corrientes que defienden esta práctica basándose en que se crea una intoxicación en el cuerpo, experimentando cansancio, dolor de cabeza y aumento de peso. Lo cierto es que esta intoxicación no sucede y que todos estos síntomas son por otros motivos. No es necesario evacuar el intestino diariamente. El rango de lo normal sería desde tres veces al día a una vez cada tres días. Al mismo tiempo, existen bacterias naturales en el colon, la flora intestinal, que nos libran de las toxinas del intestino. También la mucosa del intestino no permite que la sangre absorba sustancias tóxicas y las pase a nuestro cuerpo. Y si esto ocurre, el hígado sería el encargado de limpiar esas toxinas. Cuídalo. Te recomiendo que seas un consumidor inteligente y pienses si en verdad es necesario o natural hacer esta limpieza. En resumen, si tu alimentación es sana, te librarás de estas limpiezas, así como de muchas enfermedades. Esto es todo. Os dejo varios enlaces de mis vídeos. Si te ha gustado este, puntúalo. Muchas gracias chicos. Hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal!